Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mentral Corre, el Bonita Vega por excelencia, el servidor de Talcasha y martes de mantenimiento, día 13 de febrero, un día antes del Día de los Enamorados y de este bonito evento que está en curso en Dofus, día de noticias, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mantenimiento del día de hoy, día 13, insisto. Nos comentan por aquí en el blog de donde ponen siempre las noticias que se ha modificado el formato y el almacenamiento de los logros de los personajes como parte del proyecto de guardado en tiempo real, aunque nosotros como jugadores esto no lo podemos ver, es algo interno del sistema de juego, así que bien, mientras vayan mejorando cosas, perfecto. Aparte nos comentan que se ha implementado una segunda modificación para corregir los combates infinitos en Coliseo, eso que pasaba a veces que nos quedábamos pillados y no sabíamos qué carajos estaba pasando, pues eso. Ahora el jugador ya no es excluido del modo espectador de un combate de Coliseo cuando recibe una ventana emergente, es decir, cuando te sale la notificación de que te ha salido combate, ya no es excluido del modo espectador cuando recibimos este aviso, ¿vale? De que se ha encontrado partido de Coliseo, sino que ahora, aunque no nos excluya, vamos a tener que ser nosotros mismos los que lo hagamos manualmente y como bien dice la nota, pues que debe salir del modo espectador por sí mismo para aceptar el combate, ¿vale? Aparte también se ha solucionado un problema por el cual algunos jugadores desaparecían en la línea de la cronológica, ¿no? La línea del tiempo, ¿no? De los turnos durante la fase de preparación. Eso que a veces entramos en un 3 contra 3, un 1 contra 1, 2 contra 2 y no vemos contra quién estamos jugando. Pues eso, lo han arreglado por fin y ahora ya era hora de por fin poder ver contra quién vamos a pelear. Ya era hora, tío. Muy bien. Aparte de esto, también se ha aplicado un primer parche para solucionar un problema por el cual a los jugadores a veces nos desconectábamos del Coliseo. Siguen sin saber por qué ha pasado esto, pero bueno, dicen que siguen investigando la causa de las desconexiones y que cuando lo sepan, pues a ver qué pasa. Pero en teoría han mínimamente parcheado eso y no debería de pasar tanto, al menos. Por lo que respecta a los gremios, dicen que se ha solucionado un problema por el cual el nombre del jugador a veces no aparecía en su información de la partida de lo que estaba haciendo en el juego, ¿no? En el registro de actividad del diario, del gremio. Y para arreglar esto, pues lo que han hecho con la corrección es que han eliminado todos los nombres de los jugadores de esta información que ha habido hasta ahora y han como hecho un punto de cero, ¿sabes? En plan, lo hemos corregido, lo de antes ya se borra y ahora a partir de aquí ya empezamos bien. Así que ahora en teoría debería funcionar, ¿vale? Por lo que respecta también a los combates, hay algunos hechizos de los personajes que pegan en zona o que pegan en forma de tridente o en forma de cono o en un área pues algo distinta a lo que es la monocasilla, ¿no? Y comentan que el efecto de estos hechizos lo han arreglado y ahora se aplica correctamente ya que antes a veces tenía ciertos hechizos de ciertos personajes que se bugueaba. Tú pegabas y al tener una zona que estaba fuera del mapa, si un enemigo estaba fuera del mapa y esa zona de efecto pillaba casillas externas, daba error y se bugueaba. Pues ahora lo han arreglado perfectísimamente y a priori no debería dar ningún tipo de problema, ¿vale? A nivel de ya otros tipos de problemas que han detectado, que yo no tenía constancia de esto pero bueno, al leerlo pues parece ser que lo han arreglado. No sé cómo se han dado cuenta pero ahí estaban. Es que se han solucionado un problema por el cual las alteraciones del rol en COD, que no sé qué es COD, desaparecían al final de un combate de tipo Alianza contra Alianza o Bonta contra Brakmar, ¿vale? Pues ahora en teoría esto ya no sucede. No sé a qué se están refiriendo porque no sé qué es COD. O sea, de verdad, no tengo ni idea qué es COD ni a qué se refieren, tío. Pero no sé, lo han corregido. Así que eso es todo. Y esto es lo que ha pasado en el mantenimiento de hoy, día 13 de febrero, que diga, perdón, ¿vale? Así que nada, chavales, si necesitáis más tipos de información acerca de lo que van haciendo en las actualizaciones de Dofus, pues podéis acceder a su página web y si no, pues ya sabéis que podéis venir a mi canal y el mismo día de las actualizaciones siempre trato de encontrar unos minutillos en mi día para poder informaros de lo que ha pasado en la actualización de ese día y que lo sepáis. Al menos os lo traduzco al español porque al parecer solo lo ponen en francés. Así que espero que os haya servido, tíos. Cualquier consulta ya sabéis que tenéis el chat aquí debajo y podéis contar conmigo y con los chavales para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Fuertísimo abrazo, peña. Seguimos.